Estamos en pleno proceso de excavación del sitio de las llamas al sur de Gramalote. Aquí hemos hallado hasta el momento más de 30 niños sacrificados y aproximadamente 40 llamas, pero probablemente hay muchas más. A estos niños les habían practicado un corte bastante claro a la altura del esternón con el objetivo muy probablemente de romper la caja toráxica y abrir las costillas con el objeto de probablemente extraer algo y el único órgano visible que está en ese sector es el corazón.